Bueno, lo decía Enius Gera, hoy el protagonista absoluto es el proyecto, el modelo, el sistema APARCA que hoy presenta EMAUS y nosotros de alguna manera trasladamos un poco el marco general del que finalmente se deriva esta propuesta innovadora y trasladaba la realidad de una apuesta clara desde el gobierno municipal y desde la legislatura pasada, 2007, en el que en nuestro plan de legislatura ya apostábamos por la superación clara de ese perfil residencial y alta calidad de vida que caracteriza a nuestro municipio, apostábamos por el impulso de la actividad económica ya en el 2007, con más razón a partir del 2008 de la entrada brutal de la crisis estructural y sistémica del 2008, una apuesta por la dinamización económica de Ghecho que está teniendo su expresión en proyectos estratégicos como el Centro de Conocimiento Biscaitic, como ese vivero de empresas de innovación en las arenas que ponemos en marcha en breve, o también, y esto quiero subrayarlo, en ese trabajo conjunto importante que estamos desarrollando con el denominado cuarto sector, en el que yo creo que Ghecho está eligiendo ya una referencia y basta para ello con citar proyectos que ya están en marcha, como el Centro de Digitalización de la Anteibatúa, aquí cercano, como el Centro Estalaría en Fadura, o como esta apuesta importante por el Centro de Movilidad Sostenible que el Ayuntamiento puso en marcha a partir del 2010, con una inversión importante, aprovechamos los fondos FEL en su momento para apostar por el cuarto sector, para apostar por la dinamización económica en clave innovadora, por apostar por la dinamización económica en actividades de futuro y con ese perfil social, en este caso en ese trabajo conjunto con EMAUS, porque para nosotros es muy importante compaginar ese perfil social, de facilitar y posibilitar lo que es la incorporación al mercado de trabajo de personas con problemas para ello, más en estos momentos de crisis, pero además apostar por la dinamización económica de futuro, y esa es la razón de ser del Centro de Movilidad Sostenible, trabajar en un ámbito que tiene futuro, como es la movilidad sostenible, y por tanto nuestra satisfacción y nuestro reconocimiento a la labor desarrollada por EMAUS en lo que es ya ver que se están produciendo ya sus frutos con esta propuesta innovadora, con esta propuesta sin duda que va a tener recorrido en un ámbito, repito, importante y con recorrido y futuro como es la movilidad sostenible, el mundo de las bicicletas, lo que es el préstamo público, lo que es también la apertura también a lo que es la utilización privada, y en definitiva animar a EMAUS para que sigamos trabajando conjuntamente en lo que es el desarrollo de estas líneas de actuación y en lo que es en definitiva el desarrollo de este propio Centro de Movilidad Sostenible. En eso trabajaremos conjuntamente y en eso continuaremos. Nada más. Gracias.